Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Ders of Defense y hoy les quiero hablar del modelo L85A2 de la marca G&G, fabricado completamente en metal, una réplica fuera de lo común, con sistema bullpup trasero, selector de modo disparo en la parte trasera, al igual que el liberador del cargador. Como pueden ver ustedes, el cargador que ocupa es un cargador de M4 tradicional y el sistema de seguro está fijado arriba del gatillo. El compartimiento de batería va puesto adelante en la parte frontal, al momento de abrir podemos acceder al sistema de batería. Voy a conectarle una batería ahora para que ustedes puedan ver el sistema de blowback que cuenta este modelo. Vamos a colocar la batería. Conectamos la batería entonces, procedemos a seleccionar el modo de tiro en modelo semi, liberamos el seguro y procedemos a disparar. Ese es el sistema en semi y ahora lo voy a colocar en full auto para que puedan ver la cadencia que tiene este modelo. Con eso yo creo que queda lo suficientemente claro. Completamente fabricada en metal y la puedes encontrar en nuestra página web y también en nuestra tienda física. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video